hola muchas gracias por acompañarme un día más hoy estamos en la sección cocino contigo y os traigo una receta de paloma que nos viene desde bilbao es una receta dulce rica y de las que me gustan a mí facilitas de hacer hoy paloma nos propone hacer un tiramisú así que vamos a ponernos manos a la obra darle un momento me lavo las manos me pongo el delantal y vamos con esta receta de tiramisú de paloma de bilbao los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta son 500 gramos de queso mascarpone 2 huevos 350 mililitros de café ella me comenta que puede ser templado o frío 80 gramos de azúcar un poquito de cacao en polvo que no sea cola cao de una pureza de un 80% o más y bizcochos saboyardi el bizcocho saboyardi es este tipo de bizcocho que veis es así más duro así que vamos con la receta que os explico cuáles son las variedades que he tenido que incorporar una de las variedades que he tenido que hacer y es por no encontrarlo es el cacao el mío es un 70% he estado buscando y de 80 o más no encontrado nada así que al final me he tenido que conformar con este del 70% antes de empezar con toda la preparación voy a hacer café he cogido una cafetera de estas que son estilo italiana esta era de mi abuelita tiene muchos años y vais a ver qué sistema tiene esta cafetera voy a intentar subir un poquito así la cámara porque me va a interesar que lo veáis y os comento el café que yo tengo es un café de madrid la mexicana se llama se vende en madrid no me digáis dónde pero cuando yo el año pasado estuve allí en madrid en casa de mi tío en guadalajara que él vivía fuimos a madrid y mi madre me llevó a comprar este café que además os digo que es espectacularmente rico yo lo tengo en la nevera os comento que si cogéis este café y lo ponéis este cualquiera en la nevera vais a conservar todo el aroma pese a estar abierto yo he puesto agua he puesto el café lo estoy poniendo pero no quiero que me que me quede muy apelmazado para que suba bien entonces lo voy a rellenar sí pero no lo voy a apretar y ya con el café puesto fijaros yo no he vuelto a ver nunca una cafetera como esta cuando mi abuela me la dio es que me pareció tan increíble está tan bien cuidada para la cantidad de años que tiene fijaros que uno de los grandes problemas son que las cafeteras se rompen y la tapa y todo pues esta es una tapa independiente y ahora fijaros el sistema es que la bajas y hace un clac ya está la cafetera está y no tienes que hacer fuerza para verlo porque no va a rosca simplemente con un pequeño giro la cafetera mejor hacerlo sin tapa la cafetera sube y ya se levanta hasta la parte del café este sistema ya veis que fácil me pareció increíble y yo todos los años que yo viva la conservaré conmigo ya veré a quién se la traspaso después el siguiente paso que tengo que hacer va a ser separar las yemas de las claras las claras hay que montarlas a punto de nube y las yemas batirlas bien con el azúcar así que yo voy a ir ya separando yemas de claras lo máximo posible y aquí tengo el batidor y es donde voy a poner primeramente las yemas y después tendré que desmontarlo lavarlo y incorporar las claras ahí tengo la primera y ahora vamos con la segunda una vez tenga vía bien separadas reservo las claras y empezamos batiendo las yemas con el azúcar bueno aquí lo que hago a ver que me quede bien toda la clara afuera supongo que si queda un poquito paloma no debe ser demasiado importante no pero bien vale una vez tengo aparto esto y una vez tengo las yemas le pondremos el azúcar darme un segundito vamos a ver qué tal se nos da esto porque solo hay dos yemas así que le incorporamos los 80 gramos de azúcar y yo voy a empezar a batir a ver qué tal no quiero hacerlo a una velocidad muy fuerte darme un minutito vamos a ir batiendo bueno quiero enseñaros cómo nos ha quedado veis la yema con el azúcar queda blanquecina y es así justo como lo necesitamos ahora dejarme que voy a quitar toda esta mezcla a otro bol que es donde trabajaremos limpiaré esto y pondremos las claras a punto de nieve voy a enseñaros cómo va saliendo el café fijaros bueno hoy me he dejado el delantal a la mitad mejor me lo subo porque ahora sí que no me quiero manchar con nada y vamos ya con la siguiente escucháis si vierais qué aromita sale mirad es increíble estas cafeteras si tienen algo bueno es que el aroma es increíble como se impregna toda la cocina bueno dejarme que voy a montar otra vez y empezamos con las claras vamos ya empezar con las claras introduzco las dos claras aquí en la cubeta y lo que vamos a hacer a ver si veo el botoncito aquí está es empezar a montarlas vamos a ver qué tal se nos da voy a ir regulando la velocidad dependiendo como vea el tema bueno la cosa va bien así que voy a dejar que trabaje no 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 bueno mirad que el merengue ya está hecho se dice que el merengue está hecho cuando eres capaz de ponerlo boca abajo y que no caiga yo casi casi lo tengo tumbado ya lo veis y el merengue está perfectamente hecho pero ahora para que no se me baje lo llevo a la nevera tal cual lo mantengo en frío y mientras mezclo las yemas que tenía mezcladas con azúcar y el queso mascarpone para mezclar el queso mascarpone es importante que no esté frío frío que lo hayáis tenido un poquito fuera de la nevera para que sea algo más manejable así que yo voy a ir añadiendolo esa tos que escucháis es de gordo pobrecito ay pobre mío hemos estado un tiempo fuera de cámaras en las recetas de cocina porque ya sabéis que con todo lo que ha pasado pues a mí no me ha dado muchas ganas de cocinar y mi pobre gordi pues tampoco me ha estado acompañando lógicamente así que la tos suya pues va empeorando bueno vamos a ir mezclando todo recordad que son 500 gramos así que tengo dos tarrinas de 250 gramos cada una ya me preparo la otra y es cuestión de ir mezclando así que nada darme un minutito que yo voy a ir mezclando todo gracias y 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 ya veis que bien nos ha quedado mezclado y que ha ideado que está esta mezcla de la yema con el azúcar y el mascarpone ha quedado suave y está riquísimo ahora que vamos a hacer pues vamos a ir incorporando las claras que las tengo aquí al lado con movimientos envolventes y despacito para que no perdamos esta este aire que ya tiene y las claras a punto de nieve le van a dar más más aire a esta mezcla poquito a poco lo vamos a hacer ha quedado bastante bien este merengue y al tenerlo en la nevera pues no se nos ha bajado nada que era lo que me interesaba sobre todo esto es un proceso que tenéis que hacer despacito y con paciencia porque de ello depende que luego nos quede rico este tiramisú y no nos quede un relleno compacto lo que nos interesa justamente es esto que quede bien aireado así que paciencia darme a mí un minutito que lo voy a ir haciendo yo ya lo tenemos bien mezclado y ahora lo que voy a hacer va a ser llevarlo a la nevera mientras monto la primera base de los bizcochos saboyardis mojaditos en café tengo los bizcochos que me los he puesto en un plato para que me resulte más fácil trabajarlos y el café así que voy a mezclarlo un poquito porque esto del café a veces baja un poquito se queda más concentrado abajo y en la parte de arriba más clarito el café se ha estado atemperando porque he hecho un semi truco que ha sido ponerlo en la nevera así que ahora va a ser cuestión de ir montando la primera capa sumerjo el bizcocho y lo voy colocando yo ya he hecho la prueba con este molde con esta bandeja y esta me caben dos ahora cuando ya lleve alguna fila más lo vais a ver me caben dos y queda perfecto bueno ya veis que este bizcochito también es bastante aireado y queda se sumerge enseguida y toma todo el sabor todo el saborcito este del café hay quien lo hace con el otro bizcocho que es tipo milindro yo de verdad los mejores tiramisús me los he comido con el bizcocho que me ha aconsejado Paloma que es el saboyardi este bizcocho más duro el milindro a mi me gusta más para el chocolate chocolate con milindros que está muy rico vale ahora os lo voy a enseñar porque el siguiente paso veis sería ponerle un poquito de esta crema que hemos elaborado voy a buscarla a la nevera me falta cámara para que me quepa todo ahora ya vamos a ir poniendo un poquito de este relleno y pondremos otra capa de bizcocho hay quien lo hace con una sola capa eh también os lo digo pero a mi Paloma me ha dicho que lo haga con dos y eso es lo que voy a hacer hacerlo con dos voy a ir extendiendo porque tengo que calcular que me quede suficiente para las dos capas pensad que la última capa es solo relleno ya no va más bizcocho por encima acabamos la capa relleno bizcocho y relleno perdón vuelvo a repetir bizcocho relleno bizcocho y relleno un poquito más y esto está perfecto así que vuelvo a dejarlo en la nevera mientras me tomo calma para hacer la siguiente capa no quiero que se me baje y a la nevera se va esto aunque sean diez segundos seguimos con este proceso de café y como ya sabemos que este bizcocho se impregna muy rápido pues no nos vamos a demorar demasiado vamos poniendo otra capa de bizcocho sumergido en café el tiramisú debo deciros que a mí es uno de los postres que más me gustan yo normalmente como poco ya os he comentado en algún vídeo que algún día os explicaré la historia pese a que sé que muchas personas que seguís a mi hermana algo sabéis y a lo que me refería es que al postre no suelo llegar pero en el caso de que llegue el tiramisú es uno de aquellos postres que me gusta vamos acabando con la parte del bizcocho y yo creo que aquí me van a caber un par más por darle un poquito más de consistencia ahí está muy bien que me ha cabido perfectamente otro más y ya está y ahora lo que vamos a hacer es ponerle otra vez cremita por encima y ya vamos con la capa final así que cuestión de ir poniendo crema por encima nosotros ya lo iremos repartiendo de manera homogénea que quede todo bien también por todas partes ahí está y vamos acabando ya esta crema pues fijaros que con las cantidades que nos da paloma nos da bien bien para un tiramisú tal cual yo el paquete de bizcochos era grande por lo tanto me han sobrado así que me parece perfecto porque volveré a hacer otro un día de estos me animaré y volveré a hacer otro otro más ahora voy a acabar todo el relleno lo voy a poner todo si queda algo más subidito pues mucho mejor más relleno que comeremos pero no pienso dejar ni una sola gotita todo bien apurado ahí está habiendo puesto toda la crema encima solo nos queda espolvorear con el cacao así que nada darme un minutito que voy a coger el colador vamos a ver qué tal lo hacemos sin liarla demasiado así que cacao al colador y con suaves toquecitos ya veis que va cayendo perfectamente pues mirad con una cucharadita de café he tenido para todo y esto que me dice paloma pues que a la nevera bien fresquito ya no le voy a echar más ahora sí aquí tenemos este tiramisú que está diciendo cómeme ya está el tiramisú en la nevera ahora paloma lo que me dice es que el tiramisú tiene que estar bien frío así que el punto final despedida y como no probarlo vamos a tener que esperar mientras lo que voy a hacer va a ser guardar la máquina y recogerlo todo y ya dentro de unas horas vuelvo con la cuchara en mano después de unas cuantas horas en la nevera yo creo que va a estar lo suficientemente fresco como para que podamos cortarlo bien sin romperlo y que nos quede más o menos bien puesto así que vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos sacarlo yo lo que voy a hacer va a ser no cortar todo porque si no sí que me voy a arriesgar a que no me quede bien así que voy a intentar sacar una porción que ni tan mal al final a ver si puedo retirar esto y acercarme para que veáis más o menos cómo queda es difícil sacarlo de un molde que no tiene ninguna manera de abrirlo pero fijaros qué pinta más estupenda que hace este tiramisú ahora ya no me libro voy a probarlo que lo estoy deseando que ya llevo unas cuantas horas esperando bueno paloma ya sabes que es un clásico en todos los cocino contigo mirar es que está bien rico que pinta más estupenda pues el clásico es que yo lo pruebe ya te digo de antemano que con este postre a mí me ganas porque el tiramisú me gusta muchísimo mmm uy está suave suave riquísimo mmm y la azúcar justísima lo justo para que sea un postre dulce pero no empalagoso está perfecto así que madre mía que me lo acabo aquí que me lo acabo aquí y no despido mmm voy a dejarme voy a dejarme esto para comérmelo ahora en el sofá paloma esta receta es realmente de 10 me encanta y a todos vosotros muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más hacerla como siempre nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto para ello sumergimos el bizcocho y este se me ha sumergido demasiado así que lo voy a desechar y iré más rápida la próxima vez conmigo